Este ha sido un trabajo en equipo y fue una actividad netamente cultural. Todo Palpalá y la provincia pudo disfrutar de lo que fue el evento de Ineáquilo Blesaga y el ballet nacional, pero a la par de una actividad cultural era solidaria y hoy estamos en este compromiso de transparentar toda la actividad que desarrollamos, haciendo una entrega simbólica a nuestras cinco bibliotecas, a nuestras bibliotecas de Palpalá para revalorizar la educación, pero lograr que sea nuevamente un lugar de encuentro de todos los vecinos. Así que quedó demostrado que cuando se trabaja en equipo, como fue en este caso entre la Municipal de San Salvador de Cujuy, la Municipal de Palpalá y el Gobierno principal fundamentalmente, se da un éxito. Este éxito lo hemos vivido los palpaleños el primero de julio pasado y ahora lo van a seguir disfrutando el resto de los palpaleños con los libros y esta gran recaudación que hemos tenido.